Y para todas las caprichosas, Angora Mira niña que yo sé que algo me quieres, mira niña mi corazón no te engaña Pero nunca juegues con dos corazones, no pretendas que te quiera con dos caras El amor no es así, ya basta de mentir, necesitas conseguir, no te cansas de fingir Caprichosa, caprichosa, caprichosa niña hermosa, te insistes con lo nuestro pero eres muy tramposa Caprichosa, caprichosa niña hermosa, tú quieres que te quiera y el amor es otra cosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa, te insistes con lo nuestro pero eres muy tramposa Caprichosa, caprichosa niña hermosa, tú quieres que te quiera y el amor es otra cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!